Amigos, atención a esta noticia, China prepara la invasión de Taiwán, así avisa, atención, el jefe del Pentágono para Asia. Avisó el subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad del Indo-Pacífico de los Estados Unidos y dice que debe reforzar la defensa de Taiwán, una tarea urgente y esencial para desodir la amenaza de una invasión de China. Así de contundente se mostró el jefe del Pentágono para Asia durante la comparecencia en la Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Es probable que el Ejército Popular de Liberación de China se esté preparando para unificar a Taiwán, a la República Popular China por la fuerza, mientras que simultáneamente intenta disuadir, retrasar o negar las interciones de terceros en nombre de Taiwán, explicó el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos. Ojo que esto es blanco y en botella, quien no quiera verlo es una amenaza. De hecho, estamos viendo, hemos visto cómo aviones de China han estado invadiendo el espacio aéreo de Taiwán y la situación es muy delicada. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido embajador José María Lí. Buenas noches, embajador. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Estoy bien. Gracias por todo. Un auténtico placer. Mire, lo que llevo en estos instantes, embajador, llevo un pin que usted me regaló, que es la bandera de España y de Taiwán. Amistad, amistad. Entre ambos países. Exactamente. Querido embajador, ¿hay un riesgo de invasión militar china eminente? Creemos que el riesgo de confrontación médica existe. En los primeros cinco días de octubre, sufrimos la presencia de 150 aviones militares chinos en nuestra zona de identificación de defensa aérea. Solo el día 4 de octubre, 56 infusiones en mayor número en un solo día desde que registramos este tipo de amenazas e intimidaciones que ya se han convertido en habituales. Nuestro ministro de defensa ha advertido de que la situación actual en el estrés de Taiwán es la más desafiante desde hace 40 años y de que la comunidad internacional está alarmada ante la escalada militar de China. Por eso, ante la supremacía militar de China, el ejército de Taiwán está trabajando para mejorar sus capacidades de combate defensivo y mejorando las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares. Contamos con la determinación para superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la supervivencia y la prosperidad de la República de China-Taiwán, así como por la seguridad y el bienestar de todos los tabaneses. Sabemos que la paz es algo que debe ganarse y no vamos a capturar nunca a más ante China. Nosotros no buscamos una confrontación militar, pero haremos lo necesario para defender la libertad y la democracia.